El mercado europeo de transporte crece con debilidad, con algunos factores impredecibles que crean un entorno incierto, desafiante y complejo, según el informe de Transport Intelligence sobre transporte de mercancías en 2023. La moderación del mercado observada en la segunda mitad de 2022 se ha extendido a 2023. Como resultado, Transport Intelligence prevé que el mercado europeo de transporte de mercancías por carretera pierda velocidad en 2023, con una expansión de solo un 1,4% en términos reales. La consultora pronostica que este año la disminución de los ingresos reales, las condiciones financieras ajustadas y la débil demanda externa pesarán sobre la actividad económica y las perspectivas de Europa. Tanto los segmentos del mercado de transporte de mercancías por carretera nacionales como los internacionales experimentarán una desaceleración. El mercado europeo del transporte de mercancías por carretera creció un 3,5% en términos reales en 2022 debido en gran medida a la recuperación de Europa de la pandemia de COVID-19 y a los paquetes de estímulo que funcionaron a toda velocidad en la primera mitad del año. Sin embargo, la guerra en Ucrania supuso un gran revés para la recuperación, provocando una desaceleración en el mercado de transporte de mercancías por carretera.